El que nuestros hijos hagan ejercicio es importantísimo para su buen desarrollo. El fútbol es un deporte que tiene muchas ventajas y hoy en día no es exclusivo de los hombres. Una de las grandes cualidades de esta actividad es que los niños aprenden a trabajar en equipo y a cooperar con sus compañeros, apreciando su propio talento y a respetar el de los demás. También estimulan su capacidad de liderazgo y de compromiso. Físicamente el fútbol es muy buen ejercicio, entre otras cosas endurece las piernas y gana resistencia, favoreciendo a los pulmones. La buena noticia es que lo pueden practicar en la calle, el colegio o en una cancha profesional. Escríbanme a geibarra.ro barradioformula.com.mx Soy Gina Ibarra y les hablo de mamá a mamá. Grupo Fórmula presentó